Me apasiona el hecho de aprender sobre la anatomía de nuestro cuerpo y que en algún futuro voy a poder ayudar a las personas que lo necesitan. Me apasiona porque quiero mejorar la estética de mi ciudad de una manera genial. La carrera que voy a elegir me apasiona porque me gustan mucho las matemáticas y creo que ahí lo puedo implementar mejor y desarrollarlo de mejor manera. Bueno, a mí la verdad es que me apasiona y me intriga mucho el cuerpo humano y todos los enigmas que hay en él y pues poder investigar y saber más de él. Me apasiona el hecho de que voy a aprender a administrar mi propia empresa en la cual las personas van a tener viajes y se van a poder divertir mucho. Me apasiona la idea de que voy a estar satisfecha con lo que haga ayudando a los demás. Me gusta el hecho de que pueda yo aprender acerca de los temas que ayuden a las personas que hagan un mundo más justo y poder impartir y aportar a mi sociedad con distintas ideas y puntos de vista para vivir en una sociedad cada día mejor. Pues mis planes personales tal vez serían como con lo que voy aprendiendo poder como ayudar a mi familia cuando se sienta mal a alguien o algo así. Y académicos es pues aprender lo más que pueda y poner como que todo el esfuerzo posible para lograr ser alguien grande en la vida. Aunque no haya acabado mi carrera, quiero ganar experiencia en trabajos que tengan alguna relación con mi carrera y pues también me quiero expresar lo máximo para aprender todas las técnicas necesarias. Mi plan personal es estar segura de que esa carrera es la que me va a llenar y en cuestión académicas es poder desarrollarme bien ahí para luego poder agarrar una experiencia y que no me cueste ningún trabajo estar en cualquier empresa. Bueno, pues espero poder balancear de forma correcta mi vida académica con la personal, espero poder ser buena alumna desde el principio y aprender más inglés. Mi plan académico es poder llegar a tener una maestría de doctorado e especializarme en esa carrera y mi plan personal es poder tener la empresa que quiero. Lograr todos mis propósitos que me proponga y a un futuro tener mi propio consultorio. Comenzar a involucrarme en los temas políticos de mi escuela ya sea en el honorable consejo universitario de la Universidad de Guadalajara o en la federación estudiantil de universitaria. También empezar a trabajar en el ámbito jurídico para obtener más conocimientos y complementar mis clases con trabajo y práctica. Sí, porque el hecho de ayudar a las personas es algo que me hace muy feliz y me hace crecer como persona, así lo siento yo. Sí, porque además de las relaciones sociales, un arquitecto se dedica a hacer algo relacionado con su cliente, entonces es como una relación bastante fuerte. Sí, será una carrera que me dará satisfacción personal porque es algo que yo anhelo y espero cumplir todas mis metas. Yo creo que sí, porque cuando haces lo que te gusta eres feliz, aparte a mí me da satisfacción ayudar a otras personas y pues es algo que me voy a dedicar toda mi vida. Sí, porque es algo que voy a disfrutar haciendo. Sí me da satisfacción ya que al ayudar a los demás me ayudo a mí misma. Claro, porque abarca mucho de los temas que personalmente me agradan, me atraen, me gustan y creo que desde esa trinchera del ámbito jurídico puedo apoyar y aportar mucho en los planes que quiero hacia mi sociedad. Realmente la decisión fue fácil porque yo siempre he sabido más o menos lo que quería estudiar, pero pues fue difícil porque pues la gente opina mucho sobre lo que quieres y eso te hace pues que se te haga más difícil, pero realmente difícil, o sea para mí no fue. Basé mi decisión en mis aptitudes y en mis habilidades. La decisión que he tomado en esto se basé a las cosas que sé hacer y que puedo hacer y que me puedo comprometer a aprender a hacerlas. Esta decisión para mí ha sido muy importante y también muy difícil porque no sabía en realidad qué es lo que quería, pero me dio la tarea de conocerme y saber qué es lo que más enfocaba a mí. Bueno, para mí fue un poco difícil ya que como cualquier otro adolescente o persona pues les atrae muchas cosas y al final me decidí porque era lo que más me apasionaba. Pues ha sido una decisión bastante fácil ya que mi mamá me ha apoyado mucho y cuento con el apoyo de mi familia en todo para estudiar. Pues ha sido bastante satisfactoria debido a que yo siempre me gustó tener la idea de que tener un nombre, una profesión por la cual yo me distinga y que puedo forjar mi futuro día a día.